Usaron más de 570 kilos de marihuana escondidos en un camión cuando intentaban entrar a Bogotá. ¿Qué más se supo de la droga, Tatiana? Jonathan, información de inteligencia manifiesta que el destino de los estupefacientes era la capital del país, principalmente localidades del sur de la ciudad. Operativos de control de las autoridades lograron la incautación de media tonelada de marihuana que pretendían movilizar delincuentes en un camión de carga pesada. Personal de la seccional de tránsito y transporte de Cundinamarca logra una actividad operacional importante en la vía Girardos, Bogotá, a la altura del peaje Chinauta. Los paquetes estaban envueltos en cinta amarilla y caucho color negro. Gracias al profesionalismo y dedicación de nuestros hombres y mujeres, mediante labores de registro y control, se logra encontrar en un vehículo bajo la modalidad de ocultamiento 529 kilogramos de marihuana tipo creepy. El destino de los estupefacientes era el sur de la capital del país. Teniendo en cuenta indagaciones preliminares, al parecer estos estupefacientes se dirigían a la ciudad de Bogotá para posteriormente ser distribuidos en diferentes zonas de la capital. Es por esto que se realiza la materialización de la incautación de este estupefaciente, la inmovilización del vehículo y la captura de quien conducía. El hombre capturado quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación.